¡Gracias! ¡Gracias! Y el WR que presenta lucha cabellera contra cabellera sin empate, sin indulto, en una esquina aparece, llevando como seco al villano Quinto Junior, el Big Stripper, ¡Big Chico Chico! En una esquina contraria, llevando como seco al villano Quinto Junior, ¡Big Chico Chico! ¡Big Chico! ¡Big Chico! ¡Big Chico Chico! Refere el turno, ¡eh! ¡Sanrisa! ¡Big Chico! Te voy a dar una cosa, te has ganado, te has ganado el respeto de toda esta gente, pero mira, hoy día, hoy espero que seas un luchador profesional, lucha bien. ¿Muchas bien? ¿Por qué? Déjalo a nuestra gente, amor Voy a decir una cosa Yo que ya jugué a Monterrey Pero mira, ahí está ¿A qué no toman el dinero? Para pagar Porque no se cabellera Primero A mí no me oponete a ella Y es más Para que se te quite Y veas que les manda aquí Raza, que empiece la fiesta Vamos a caer las muchas cosas Cinco, cinco, cinco Cinco, cinco ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Muchas bien! ¡Vamos a ver después! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡Gracias!